En torno al accidente de Freddy Rincón, mucho se ha hablado. Claro sí es que Freddy no iba frente al volante, sí enrumbado, como pudo constatar en una entrevista para el diario El País de Cali, Vladimir Mosquera, amigo cercano de Rincón. Estuvimos compartiendo en la casa de nuestro amigo Harold Satt. Estábamos con el exalcalde de Buenaventura, el doctor Edinson Ruiz. Estaba Harold Satt, nuestro gran amigo. Yo con un par de amigos compartiendo, como siempre, hablando de fútbol. Estábamos viendo los partidos del rentado colombiano y compartiendo charlas de salsa, porque todos sabemos que Freddy es un apasionado por la salsa. Y agregó. Compartimos allí y luego yo arranco y me despido del doctor Edinson Ruiz, del exalcalde. Me despido de todos y al otro día, como te digo, cuando abro el celular y veo las noticias y todo lo que se gira en torno a lo que pasó con Freddy Rincón. Mosquera resaltó en la entrevista al diario El País el don de gente y buen amigo de Freddy cada vez que compartían. Freddy era una persona muy amable, muy abierto para todo el mundo. Freddy es una persona que siempre está presto para, como te digo, era un ídolo. Entonces Freddy siempre está presto para los niños, los adultos, los veteranos siempre con Freddy y una foto. Con él todo bien. Un gran ser humano lo que puedo decirte de Freddy. Como siempre, Freddy, tú lo veías riendo, contento. Cierto es también el abuso en la vía de la persona que iba conduciendo la camioneta donde Freddy estaba como copiloto al volarse el semáforo en rojo. Como cierto también es que la fiscalía tendrá su tiempo para seguir recopilando pruebas y determinar quién es el responsable de la muerte del coloso de Buenaventura.